¿Hay algo que debas decirme? Estoy embarazada, Rick. ¿Lo estás? Las vomité. Grita si quieres. Puedes gritar, pero... háblame. ¿Hace cuánto que sabes? ¿Eso importa? Días. Semanas. Y no me dijiste... Pero te lo estoy diciendo. ¡No! Encontré estas. Así que... Glenn sabe, ¿cierto? En vez de venir a mí, lo mandaste a él a buscar las pastichas. Te tuve miedo. Me dijiste que no teníamos ningún... ¡La culpa! ¡A mí! ¿Me reclamas porque te guardabas secretos mientras me ocultabas esto? ¿Quieres que traiga un bebé a esto? ¿Para que viva una vida corta y cruel? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¡Ni siquiera podemos proteger a nuestro hijo!